¡Suscríbete! Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a una batalla hoy de uno de los nuestros Y aquí tenemos la batalla que nos cede el compañero Quique Caso con su KV-1, carro soviético pesado de Tier 5 Estamos en el mapa Abadía y por lo que vemos hay muchísimo jugador nuevo Nuestro compañero tiene apenas 3.000 batallas y bueno, con este carro ya lleva bastantes batallitas, ya lleva 454 Así que, bueno, pues a priori yo creo que ya el compañero ya sabe usar todas las ventajas y todas las desventajas de este carro Este carro ya sabéis que lleva un cañón muy preciso de 85 milímetros que viene causando, si no me equivoco, que tiene una penetración de 120 y un daño de 160 medio Y el blindaje, bueno, aunque vosotros veréis cuando le disparáis a este carro, sobre todo cuando lo pegáis de lado absorbe bastante Vale, pues hay que decir que si lo miramos, vale, por el frontal solo tiene 75 milímetros lo que es el chasis y 110 la torreta Pero bueno, de todas maneras es un carro bastante duro y es porque la mayor parte del chasis viene cubierto por las orugas Y las orugas tienen una vida de 140, así que 140 lo absorben bastante bien, así que hay muchos tiros que le pegáis de lado que lo absorben ¿De acuerdo? Bueno, inicialmente el equipo se despliega todo por la línea de 1, nadie fue por la línea de 6, el equipo enemigo ha tomado la abadía Lo cual puede significar un grave problema para el equipo del compañero Y tampoco han cubierto la línea de 6 Así que, se les puede inclarar por el centro Por el lado derecho, por el lado externo Ha ido un A20, carro blandito, un Marder 38, también blandito y un S35, también bastante blandito Pero, para enfrentarse a un Skoda T24 y un Valentine pueden ser más que suficiente Aquí el compañero parece que decide avanzar por la línea de abajo Ha formado pelotón durante la batalla con este Churchill Y aquí se encuentran, ojito, con un problema Ya se han topado las tropas enemigas Aparece el M4 que le tira una bala H, la cual no penetra en el compañero Y ya se llevó un recuerdo, se ha quedado a un toquecito Aquí el compañero usa un zoom demasiado largo, para mi gusto, eh Compañero, que está perfecto No creas que es una crítica Yo es que utilizo esto porque prefiero tener mayor campo de visión para ver venir esto Vale, Eloy te acaba de pegar una que te ha dejado tieso Nos ha fastidiado el tanque porque nos ha fastidiado el cañón Hay que esperar a que se arregle El compañero podría haber usado reparaciones y volver a sacar el... y arreglar el cañón Ha preferido esperar, supongo que temiendo otro bombazo de Eloy con las balas explosivas Y que le pudiese fastidiar otro módulo Y comienza aquí el duelo con el KV1 y el M... y con el cazacarros M8 El Churchill, el Churchill ahí se queda a lo pecho palomo Intentando frenar al... a este equipo pensando que tiene más vida Y aquí el compañero, como vemos, está intentando traquear, ¿vale? Está intentando traquear aquí al... al KV Pero... como... mmm... ahí está No estaba esperando a que se cerrase bien la retícula Debido a que él avanzaba un poquito y disparaba nada más Con un poquito más de calma se cierra la retícula Y se consigue hacer al KV1 enemigo Ahí aparece el M8, lo mismo, ¿vale? Tenemos la retícula demasiado grande, hay que esperar un poquito Y encima tienes el cañón dañado Eh... para este tipo de tiros tan precisos Podrías ya haber arreglado el cañón No obstante, el compañero sabiendo que anda por ahí Eloy Todavía decide esperar un poquito Y... eh... empieza el baile adelante, atrás, adelante, atrás Tampoco... no se expone demasiado Eh... que seas muy superior en blindaje al carro que te encuentras delante No significa que te tengas que suicidar Así que también... bien hecho Y ahí aparece Y... falla el tiro Pero... el aliado El carro medio que teníamos al lado Eh... consigue llevárselo Y ahora queda el Coco Que es Eloy Que ha barrido la parte de arriba del equipo Bueno, pues aquí va A por él Le pega de lado Tirito Eh... el ST Nunca os pongáis detrás de un carro pesado Le impide el movimiento al compañero De hecho, le está empujando, creo El compañero ni se molesta en girar el carro frontalmente hacia Eloy Y Eloy, como estaba más preocupado del compañero El Skoda T24 da cuenta de él Y aquí algo que me gustó mucho ¿Vale? En vez de el compañero tirarse hacia delante En vez de, aquí que caso, tirar hacia delante Viendo que se habían colado por la parte de atrás A mí nunca me gusta dejar carros en la retaguardia Salvo que dé la partida por totalmente... por perdida Y yo quiera ir a cazar una artillería O llevarme un frag que sepa que está por ahí cerca El compañero decide Eh... sabiendo de su lentitud Sabiendo de que ellos están más cerca de su base Que el de la de ellos Decide dar la vuelta Y enfrentarse al enemigo Primer tiro, como veis Le fastidia la radio Eh... Pero no le ha causado nada de daño Así que un tiro con bastante fortuna Ha servido para que el compañero se llevase al segundo en su cuenta Y aún así Viendo que el Skoda está enfrentándose allí con un Churchill y con algo más Eh... el jet se va a apoyar al... A... al carro checo Pero el compañero decide dar la vuelta Y a ver si puede acabar con esos que están intentando entrar en su base Le cuesta ahí centrar un poquito el tanque Tarda en cerrar retícula Y obviamente con este zoom también da la sensación de que... De que la retícula no está cerrada del todo Y... eh... Desde aquí no tiene ya alcance de visión Así que... Ahora viene el dilema ¿Qué hacer? ¿Ir hacia adelante? ¿Tirarse por el agua? Obviamente no Porque por ahí tardaríamos muchísimo más Así que decide dar la vuelta tranquilamente por la parte alta Bien A todo esto el jet se cargó al Churchill Pero aparece un segundo en discordia En la parte alta En la zona de B3 Que es que el jet se tiene que enfrentar a un KV1 Mientras que nuestro compañero Tiene que ir a por lo... El cazacarros Y el carro medio Que están intentando Eh... O que van a intentar capturar La bandera Así que... Para ya que se vuelve Por suerte no tiene dañado ningún módulo de movilidad Como vienen a ser las orugas El combustible O el motor Así que... Eh... Pese a no ser un carro rápido Puede... Eh... Aprovechar toda la velocidad que tiene Sin la cual le sería prácticamente imposible llegar a hacer de cap Bueno pues... Eh... Ahora la mejor forma es pues Ir a la zona a la que se... A la que se va a colocar nuestro compañero A la zona del balcón Y desde la zona del balcón A ver si tiene suerte Y detecta por lo menos al carro medio El cazacarros probablemente Si no se mueve no lo va a detectar Ahí está Y fijaros Espera que se cierra el retícula Tirito va Y ahora mirad ¿Qué pasa ahora? Eh... Fijaros Las estadísticas aquí Que tenemos eh El cazacarros que está capturando Es el SU-85 Es un tío que lleva solo mil batallas Y... Eh... No lleva un... No lleva un gran win 8 Lo que significa que no es una segunda cuenta Si no es la primera cuenta Y es un jugador bastante novato Estos datos... Si no tiene el XU-M El compañero no lo tiene ¿De acuerdo? Solo lleva 20 batallas con este carro Y va a cometer un error grave Probablemente no tenga bombilla Y comete el error de disparar De manera que nuestro compañero lo detecta Si se llegue a haber quedado ahí Nuestro compañero No lo hubiese detectado ni de coña Recordemos que el alcance de visión de este carro Es de risa Es un topo Está ciego No ve nada Y ahora viene... Eh... Pues el dilema ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Eh... Me quedo aquí Avanzo Eh... Porque queda un KV-1 Que lleva 4 bajas Igual que nuestro compañero Eh... Son similares Tiene menos... Menos experiencia en el juego El KV-1 rival Menos batallas Pero ambos... Ambos están con 4 bajas Eh... Ambos estarán dañados Pero el KV-1 enemigo Tiene el apoyo de un Headset Así que... ¿Dónde esperar? Aquí... O esperar un poquito más atrás Bien El compañero decide... Eh... Recular Recular hasta la posición De J3 Creo que es Y ventajas y desventajas De esa posición Bueno Mirad Ahora según se va moviendo por aquí Eh... Lo bueno es que está bien pegadito a la montaña Si el KV-1 Hubiese decidido Venir por línea de 1 O línea de 2 Y el Headset Que aún no se ha detectado Eso significa que está campeando en su base El Headset para cortar distancia Y venir más rápido Puede venir por la línea de 5 Y desde la abadía Podría tener tiros sobre nuestro compañero Nuestro compañero Busca una posición Que no está nada mal Pero aquí hay que tener Bastante paciencia ¿De acuerdo? Si saco demasiado por ahí El Headset se me puede ver Y me puede disparar por el culo Lo bueno de esta posición Un segundo Vamos a poner la cámara libre Es que Si le vienen por esta zona de aquí abajo Por proximidad Él los puede detectar Y si vienen por aquí Un poquito más separados Por visión Lo puede detectar Y si le vienen Por aquí enfrente Eh... Lo bueno que tiene Es que no... Eh... No enseña la plancha baja del carro ¿De acuerdo? Enseñamos esta Y la torreta Esta... Pues aquí nos entran Tanto en la zona del conductor Como en la coaxial Esta es la zona El punto donde hay que pegarle A los KV1 De frente Totalmente en frontal Pero Él expondría Solo la... Eh... Parte de ese frontal Y sobre todo La torreta ¿De acuerdo? Así que es una buena posición Si decide venir El enemigo Por este lado El problema Ya os digo Es si le vienen por aquí Y si le vienen los dos ¿De acuerdo? Él podría pegar un tiro Rezar para que El Jets No tuviese La bala explosiva Que no tenga El cañón gordo Sino que esté con el cañón finito Y... Eh... Podría comer un tirito Y luego él intentar subir aquí Y desde arriba Dar cuenta De los dos Ya os digo Que es una situación Bastante, bastante complicada Yo supongo Que aquí el compañero Tendría el culo apretado ¿Eh? Máxima tensión Moviéndose Adelante Atrás A ver si los detecta A ver si los ve venir Por algún lado Y esto es cuestión de paciencia ¿Qué hará el enemigo? Esperar a ver si él Intenta venir a capturar O Venir a capturar Si vienen a capturar Lo más adecuado Es que vengan los dos juntos ¿De acuerdo? Lo más adecuado Es que vengan los dos juntos Pero Ni están en pelotón Ni son jugadores De mucha experiencia Así que En estas partidas De tier 5 Eh... Que son bastante anárquicas Puede pasar cualquier cosa Bien puede ser que Uno haya decidido Correr por la línea de 8 Y dejar solo al KV1 Pero bueno El compañero ya ha perdido Un poquito ahí la paciencia Y decide bueno Buscar otra buena posición Que es esta El problema es que El tiempo El tiempo que el compañero Ha pasado aquí Si ellos han pasado por aquí Ya no los detecta Así que Esta posición Tampoco es que le venga Del todo bien Bien Aquí se queda Armado de paciencia A ver si los debe venir De otra manera Estás en la parte alta La mejor parte Porque luego ya Solo te queda ir hacia abajo Y ahí aparece el Hedse Primer tirito Un poquito de fortuna Le entra El segundo tirito El Hedse no parece Estar muy confiado En su cañón Y... Del segundo Se lo lleva Ya lleva 5 Y ahora queda Duelo de titanes KV1 contra KV1 ¿Dónde estará? Y el compañero Parece que decide Ir hacia adelante E ir a por él Antes previamente Ya le habían informado Que estaba dañado Así que probablemente Estén a la par En cuanto a puntos de vida Bueno y ahora ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Lo pillará Vendrá por detrás Del Hedse Y ojo Fijaros Donde le aparece El compañero Le aparece En la espalda Estás totalmente De culo El compañero Está totalmente Vendido ¿Qué opción le queda? Pues intentar poner Esos carros Que hay ahí en medio Entre medias Del cañón enemigo Y De su tanque Intenta girar Error El compañero Le cuela Una AP de 116 Lo cual nos dice Que va con el mismo cañón Que nosotros Es decir No lleva el cañón Pequeño de 76 milímetros Del siguiente tiro Tú tienes 140 Puede que no te mate Puede que sí Mira suerte Le ha pegado Le ha rebotado También le rebota Al compañero Se come 94 Mínimo daño Y el compañero Apunta al centro Del chasis frontal Y se lo carga Y termina la batalla Apuntando al dios del cielo Para agradecer La suerte Que tuvo ahí Al final Buena partida Compañero En la cual Se ha hecho Ha hecho su as de batalla Le ha dado la vuelta A la partida Prácticamente Se enfrentaba a él A cuatro Cuando Quedaba la parte final Y Consiguió darle la vuelta Por lo que os digo A veces En estos tiers La gente Se oceca Se oceca En tirar hacia adelante En ir a capturar Y Sabiamente Con un carro lento Decidió dar la vuelta Defender Siempre hay más posibilidades De seguir haciendo Un poquito más de daño Y consiguió Terminar Con el equipo Enemigo 1138 de daño Lo cual no está nada mal Ha alcanzado un win 8 De 3057 Probablemente haya sido más Ya sabéis que esto Solo contabiliza En base al daño Y lo que hagas aquí En directo Probablemente No le haya contado Los puntos de decap No estoy seguro Pero bueno De todas maneras Una buena partida El compañero Habrá estado bastante contento Y bueno Pues nada Ya sabéis Dejarle en comentarios Lo que vosotros veáis Lo que estimáis Dejarle en comentarios Lo que queráis Para alabarle Para criticarle Y Lo único que me queda Es bueno Pues agradecerle al compañero Por enviar la partida Y participar En En uno de los nuestros Participar en el canal Y Nada más gente Con esto me despido Muchas gracias Los nuevos suscriptores Apuntaros aquí A la familia Un abrazo A los de siempre Y nos vemos Por el campo de batalla gente Nos vemos En próximos vídeos Chao Chao